Ya sé qué estás pensando. ¿Qué haces? Esta no es la típica cara de un güey que hace acción y aventuras. Solo soy un flaco mexicano que lleva haciendo aventuras tal vez demasiado locas que de ninguna forma estoy capacitado para hacer. No será fácil. Terrible. Te tonto y lo sacaste. Nada que valga la pena lo es. Tres, dos, uno. Agarrarte con todas tus fuerzas. ¡Gracias!